Hoy venimos a hacer un exhorto respetuoso, pero enérgico y firme a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua y a la Gerencia de la Cuenca Río Bravo para tres puntos específicos. Primero, que se definan ya los metros cúbicos que se van a trasvasar. No nos pueden decir que es por cuestiones técnicas, todo mundo, todos los ciudadanos sabemos y están en la página publicado al día de hoy qué volumen tiene la presa El Cuchillo, qué volumen tiene la presa Marte Regómez y cuánto es lo que necesita la zona metropolitana de Nuevo León, de Monterrey para consumo humano que son 220 millones de metros cúbicos. Aún con el trasvase se queda garantizado más de dos años pensando que no lloviera y pensando que la única fuente de abasto para Monterrey sea la presa El Cuchillo, lo que es no es así. Tiene tres fuentes más, la presa Cerro Prieto y La Boca, los pozos profundos, el cuchillo. Entonces no hay justificación para decirnos que están revisando las cuestiones técnicas. Por eso el punto número uno es que se defina el volumen, el punto número dos es que se inicie el trasvase y el punto número tres es que la Secretaría de Gobernación reconsidere ese plazo de tres semanas a una semana.